Nos salió un día fantástico, entre dos días de lluvia y un éxito en todos los aspectos, la participación a tope, la gente encantada y nosotros encantados, los regionales encantados. Influye muchos factores, sobre todo el más importante, el factor humano. El factor humano y el atmosférico. El atmosférico que te puede poner un día bueno y un día malo, que eso es sin pepinas, y luego el factor humano que todos somos humanos y en un momento te puede equivocar. Tanto los corredores, un corredor que tenga una mala caída, un accidente, o algún urbanizador que se equivoque en un jornalamiento y ya nos pasa en alguna ocasión que manda a los corredores para una dirección que no correspondía. Facilísimo con el teniente con el Aragoza al lado mío, que lo tiene todo muy trillado y para mí ha sido verdaderamente también un poquito de nervios y todo, por las circunstancias en las que estábamos lanzándonos a hacer la carrera, que al final se ha podido hacer bien y luego la verdad es que una satisfacción ver el resultado y ver la participación de la gente, la alegría de los corredores, es impresionante ver las emociones que se producen en la meta, cada corredor es una historia, historias realmente duras, bonitas de ver, y ver las emociones que se producen cuando organizamos una carrera como esta, permitimos a la gente participar, conocer a la región y a Ceuta, y creo que ha sido realmente como jefe una experiencia muy satisfactoria. No ha habido ninguna cosa, ningún fallo, ni ninguna cosa que nos haya faltado, ya ha estado todo en su momento, en su sitio, con las dificultades que había este año, además de proveedores y de cosas, como todos hemos visto, con las cadenas logísticas fastidiadas por el COVID y por otras muchas cosas, pero todo ha funcionado bien y muy contento, la verdad es que ha sido demasiado fácil. Más o menos ha podido ser reglas un estipulado, con las dificultades que conlleva, decirle a uno su cajón y que elija cada uno su cajón queriendo todos llegar a los primeros. Había demasiado élite, como dije yo, y muy poquito principiante, pero bueno, se consiguieron las separaciones, los chavos legionarios pusieron su cinta correspondiente y más o menos se harían las cosas bien. Los alentamientos sí, la verdad es que la gente respetó, el tema del vaso, casi todo el mundo con el vaso, y el que no lleva vaso teníamos vaso para proporcionarle, para que no tuviera ningún problema, y yo creo que las medidas COVID se han ido respetando. El impacto económico sobre la ciudad rondaría los dos millones de euros aproximadamente, en todos los gastos que se hacen, tanto en hoteles como en el gasto de vida y todo lo que se hace. Es una estimación que tenemos, no sé si estamos muy acertados o no.